Hola, soy Xiomara y estaré participando en la primera conferencia latinoamericana de LibreOffice los días 19 y 20 de julio en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, donde los voy a estar compartiendo la experiencia de la Universidad de Costa Rica en la migración a software libre, código abierto y formatos abiertos. Están cordialmente invitados e invitadas.